¿Qué tal? ¿Cómo están todos? El invierno ya está entre nosotros y les vengo a contar cómo se viene el tiempo para la mitad de la semana que va a estar marcado por el ambiente frío en gran parte del país, así que a buscarse los abrigos. Va a ser un día bastante nuboso en gran parte de la Argentina, principalmente en el área central, también extendiéndose al norte argentino donde hay probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad. Atención porque a raíz del ingreso de este frente frío, de este aire polar patagónico desde el día martes, no se descarta que de cara a la mitad de la semana haya probabilidad de nevadas en distintos puntos de la Argentina. La provincia de Buenos Aires tendrá un miércoles con M de mucho frío, así que a abrigarse con mínimas que van a estar entre los 3, los 4 grados en el oeste de la provincia de Buenos Aires y entre 6, 7 grados si nos vamos a Capital Federal y alrededores, Costa Atlántica y ciudades aledañas también, con máxima que no va a superar los 10 grados. Quienes se encuentren en esta provincia se van a dar cuenta que con el correr de las horas no va a haber mucha diferencia entre la temperatura mínima y la máxima, es decir, no va a haber mucha amplitud térmica. Desde la madrugada no se descartan algunas heladas localizadas, principalmente en el área agrícola de la provincia de Buenos Aires, pero con el correr de las horas va a ir aumentando la nubosidad, así que va a ser un día con tintes grises, no se descarta que en algún momento se vean algunos rayitos del sol, pero el viento del sector sur se afianza este frío y va a ser que se sienta realmente este ambiente muy helado, principalmente en las temperaturas, porque se siente este marcado descenso en comparación a los días anteriores. Y les recuerdo si necesitan más información, se pueden dar una vuelta por infoclima.com y seguirnos en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Como siempre un placer, muchísimas gracias y a cuidarse del frío.